Esa contemplación es una protesta para el aseado y el masajeado de 100 compañeros españoles en una noche pacífica en París. No se puede consentir la depresión policial. La voz del pueblo tiene toda la humanidad del mundo para expresarse allí donde quiera. No se puede consentir la depresión policial. No nos vives, un rete. No nos vives, un rete. Revolta policial. Revolta social. No la represión. Revolta policial. No la represión. Revolta policial. Que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no tenemos miedo. Estas son nuestras almas. Estas son nuestras almas. Estas son nuestras almas. ¡Estalo! ¡Estalo! ¡Nuestra almas! ¡Estalo! 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 ¡Es razón! ¡Es razón! ¡Es razón! ¡Es razón! ¡Es razón! ¡Es razón! Tiempo de compañeros padeados en Francia y apagados como si fueran delincuentes. Simplemente estamos pidiendo que se acabe esta dictadura capitalista y para ello vamos a volver. Los estudianos de queridos, bien españoles, no vamos a consentir esto. Ante la violencia policial, de vuelta social. ¡La marcha somos todos! 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 ¡La marcha somos todos ¡Gamitén! 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 ¿Dónde están las curandas? ¡Escogiendo asiento, compañeros! ¡Más vale perro flota que perro policía! ¡Diolencia policial! ¡Revuelta social! ¡Diolencia policial! ¡Revuelta social! ¡Estas son nuestras almas! ¡Estas son nuestras almas! ¡Menos maderos y más lapiceros! ¡Menos maderos y más lapiceros! ¡Menos maderos y más lapiceros! ¡La marcha somos todos! 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 ¡Vamos! ¡Contra la represión policial! ¡Contra la represión policial! ¡Por la presión policial! Gracias. Gracias. ¡A la libertad de expresión! ¡Los de la marcha! ¡Somos todos! ¡Los de la marcha! ¡Los gana todos! ¡Los gana todos! ¡Los gana uno! ¡Los gana todos! ¡Los gana todos! La manifestación que tuvimos en París fue totalmente pacífica. Estuvimos allí, pegamos cinta en los bancos, se escribió con tizas y con rocuradores, no se hizo ningún destrozo. Pero la policía estuvo allí con unos cordones policiales brutales, reteniéndonos para que no pudiéramos movernos, siempre pendientes de nosotros. Incluso en la noche que acabó, después de acabar la manifestación, que acabamos todos mojados, durante la última hora estuvo lloviendo y estábamos todos mojados, y nos cedieron un polideportivo en Champillí, a 30 kilómetros del centro de París. Fuimos para el polideportivo y un cordón, bueno, unos policías, eran policías secretas y después se juntaron más antidisturbios. Éramos 52 personas que íbamos a dormir en el polideportivo, y 36 policías nos rodearon y nos retuvieron en un parque durante una hora, para no dejarnos, porque buscaban permisos o algo que nos había dado alcalde, y ellos se negaron a dejarnos pasar hasta que no lo tuvieran confirmado. Bueno, de todas maneras, lo que pasó, y volvimos el domingo, pero lo que pasó este lunes, es que compañeros se iban hacia el Camp de Mar, o como carajo se diga, cerca, bueno, debajo de la Torre Inglés, básicamente, y iban caminando para hacer una asamblea, eh, nada más, iban caminando todos juntos para hacer una asamblea, y la policía los retuvo, y los metió en autobuses policiales para llevarlos a la comisaría, alegando que era una concentración ilegal, y lo único que hacían era caminar para ir a hacer una asamblea al Camp de Mar, eh, no hacían ninguna otra cosa, y los tuvieron retenidos algunas horas en la comisaría. y al final se dieron todo un tipo de detenidos, que estaban allí detenidos por, algunos por no tener mi detención, y otros por estar, por haber causado destrozos, en el vehículo policial que llevaba la comisaría. Actualmente se dieron que solamente hay un detenido por no tener papel, o bueno, ahí están todos liberados, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.